buenas tardes señores aquí os enseño un carrete de agua una especial red edición estos carretes vienen sin freno y esta bobina viene sin freno vale y voy a explicar cómo se le hace como se acopla aquí una bobina sin freno para que tenga freno y carracas y de todo vale bueno vamos a empezar lo primero que hemos hecho ha sido sustituir la cazoleta típica de daigua por una cazoleta de apoyo de bobinas de un shimano fliegen vale y aquí tenemos la bobina sin freno que le hemos colocado le hemos hecho dos dos cosas que ha sido rebajar esta cabeza con una fresadora hemos rebajado aproximadamente un milímetro para que la bobina quede encajada y y aparte de talabrar con una broca de 6 milímetros el eje para que nos encaje en el eje del carrete y no se quede fija entonces en el momento que la taladramos la bobina se queda loca vale entonces hemos hecho un rebaje con fresadora en la en esta zona y taladro del eje vale con broca de 6 milímetros esto hay que hacerlo con un taladro torre para que el taladro salga perfecto después hemos colocado una pequeña si se puede apreciar y el vídeo una pequeña lámina de acero hecho en frío martillado en frío para colocarle una carraca eso simplemente va pegado con una resina posi bueno y aquí tenemos la carraca como he dicho apoyo de bobina del fliegue ahí tenéis como suena perfectamente y ahora colocamos una cazoleta dentada para la bobina de agua que esta cazoleta aparte de de que si esta cazoleta no la lleváramos para que encajara el eje la bobina se apretaría sola entonces colocamos esta pieza desde el agua la colocamos aquí bien ahí colocada le metemos su arandela y aquí tenemos un tapón original de daigua que claro como estas bobinas sin frenos trae una inclinación de 7,5 grados pues resulta que nunca tenemos un tapón bonito para esto bueno pues yo me he hecho de un tapón de este tipo y lo he rebajado para que entre en el diámetro de la parte superior de la bobina como va madre puta madre y la carraca perfectamente que ya podemos tener una bobina de esta preparada preparada esta de 7,5 grados perdón una virguería con bobina de freno con bobina, freno y tapón además queda de puta madre a juego con el carrete eh bueno nada os quería enseñar esto por si alguno se atreve a prepararlo venga hasta luego gracias gracias y y y Gracias.